¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del camión de hidrógeno Hyundai X100 el cual ya ha llegado a las carreteras bueno, como sabemos la compañía coreana ya comenzó a entregar las primeras unidades de este nuevo camión que funciona a través de una pila de combustible y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, la compañía automotriz surcoreana Hyundai lleva mucho tiempo demostrando que es una de las firmas automotrices que más fuerte está apostando por el hidrógeno como combustible bueno, y las demostraciones que ya lo ofrece incluso en máquinas que ya se pueden comprar bueno, es el caso del Hyundai Nexo pero si hay un sector que parece estar recibiendo muy bien esta nueva tecnología es la de los vehículos profesionales pesados, bueno, precisamente de carga grande y por ello hace un tiempo que la compañía Hyundai ha estado avisando de su entrada con todo en esta área con algunos prototipos como el Hyundai X100 el cual es un camión de hidrógeno que por fin ha llegado a las carreteras y de hecho ya se está entregando a algunos de sus clientes con la llegada de las primeras unidades bueno, en Suiza bueno, en concreto son 10 los ejemplares que ya se están entregando en el territorio europeo en el país helvético demostrando que la tecnología de la pila de combustible de hidrógeno ya es ya es una total verdad, una total realidad especialmente en el mundo de los transportes de mercadería bueno, para funcionar este camión llamado Exient Fuel Cell cuenta con dos pilas de combustible el cual tiene como potencia total 190 kW bueno, y tiene 90 kW cada batería, cada pila para ofrecer a través de un motor eléctrico creado por la compañía Siemens una potencia que tiene 475 CV y bueno, y además tiene y bueno, y además posee un par máximo de 3400 nm gracias a sus 7 grandes tanques este mismo camión puede rellenarse con hasta 32,9 kg de combustible tipo hidrógeno esto permite ofrecer esto le permite que tenga una autonomía de hasta 400 km con un solo repostaje para lo cual se necesita solamente se necesitan entre 8 y 20 minutos bueno, más adelante esta automotriz surcoreana llamada Hyundai también planea hacer un Exient con una autonomía que tenga una autonomía mucho más grande capaz de recorrer 1000 km sin parar gracias a una nueva celda combustible de nueva generación que actualmente se encuentra en desarrollo y que también va a estar pensado para el comercio europeo bueno, también para el comercio norteamérica bueno bueno, antes de eso antes de eso la compañía Hyundai espera entregar ya este mismo año unos 50 camiones cuyo nombre son Exient por el territorio europeo hasta alcanzar una cifra de 1600 unidades para el 2025 con Suiza como uno de sus principales clientes esto tiene que ver que este país cuenta con un impuesto para el tráfico de para el tránsito de vehículos de vehículos pesados del que quedan totalmente excepto los camiones que sean de cero emisiones como los como los que funcionan con hidrógeno bueno bueno, lo que supondría un gran ahorro a nivel de costes por kilómetro comparado con un camión normal bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao salta territorio bien as está que